¡Claro que sí! ¡Hasta Canarias salen estas dos bellezas! Las Dudes, Bugs y la Dudes Para Alberto y Ricardo, quienes solicitaron el 50% de descenso de Tudes Panamá en la promoción de BodyboardingPanama.tv, Stashop Recuerda, envía un correo electrónico BodyboardingPanama.tv y envía un WhatsApp al 507-689-233 de Raisin Shop y solicita el envío gratis mundial ¡Suscríbete al canal!